El centro acuático del complejo deportivo Kukulcán fue un mosaico de rostros y nacionalidades este martes 26 de mayo. Saltadores de 12 países entrenaron por primera vez de cara a la serie mundial de clavados FINA, cuyo evento se realizará el fin de semana. Los primeros en entrenar fueron los mexicanos que lo hicieron por la mañana y a partir del mediodía comenzaron a llegar los saltadores de otras nacionalidades. En la sede siguen los preparativos para el magnoevento que arrancará el viernes a las 12 horas. Consulta la información que tenemos en las diversas plataformas de Grupo Megamedia sobre la serie mundial de clavados. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.